Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, amigos en esta ocasión les vamos a hablar de alrededor de unos 30 mil empleados que le están pidiendo al gobierno de Luis Abinader, pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que siempre usted se mantenga bien informado y por favor amigos apóyennos con un like, de esta manera usted va a contribuir para que esta plataforma siga bien. Pues bien amigo, la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios le está pidiendo al gobierno que cumpla con la siguiente ley y escuche por qué, con la ley 199.2 que regula, escuche bien, el pago de los bonos navideños, ellos alegan que el gobierno no está cumpliendo con esa ley, ya que esos bonos no le están llegando a ellos. Y escuche otra cosa, ellos dicen que los empadronados en la caja de pensiones deben de recibir el equivalente a dos salarios mínimos del estado, unos 20 mil pesos, y los no empadronados deben de recibir un salario medio de 1.500 pesos. Dice que les preocupa la claridad de esta ley, el bono navideño no se está entregando de manera conforme, este bono no es un favor, sino es un derecho, dicen ellos, que le corresponde. O sea, que no le está llegando el bono navideño, que está por ley para ellos, señores. Y como yo les había explicado ya anteriormente, hay muchas personas que necesitan ese bono y lamentablemente no llega. ¿Por qué? Mucho por cuestiones políticas. Otro, porque hay muchas personas que reciben, o funcionarios, que reciben esos bonos y solamente dan dos o tres y se quedan con la mayoría de esos bonos. Lamentablemente la cosa es así. Así que muchas gracias amigos por secreta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.